¡Suscríbete al canal! Te voy a molestar aquí Chucho Estamos aquí grabando un especial de las prácticas Y pues aquí con la raza saludando Y pues a ver unas palabritas allá para la raza del canal Vamos a animarlos a todos a que vengan a participar al Iron Kayaker 5 El mejor torneo de toda América Latina de pesca en kayak Si no vienes, estás out Estás fuera de esto ¿Y qué onda primo? ¿Ya se inscribió? Ya, carnal Ya está todo listo Ya, ya estamos listos Estoy practicando un rato A ver un saludito para la raza de ahí de la página Mucha suerte a toda la raza que viene a participar Aquí los esperamos, siganse inscribiendo Hay actividad de pesca Ayer en la noche me metí y saqué una buenísima Ahorita en la mañana se me acaba Ahorita acabo de agarrar una chiquilla Está bien, vamos empezando bien el día Y pues con todas las ganas de que ya sea el torneo Hay que venir, hay que venir, hay que asistir Echale muchas ganas Véngase a practicar aquí con la raza Y pues saludos a toda la gente callaquera Aparte de su amigo Álvaro Carrión Eso, ya está Buenos días Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí estamos Platicando para el... Para el torneo Venga A ver cómo nos va ¿Ya listos? Ya hemos estado platicando Estas semanas pasadas Este... Pues van a cambiar las condiciones Pero... Dicen que sí Pero vamos a... A echarle todas las ganas A ver si ahora sí Nos toca un buen lugar A ver primo, su nombre Para la raza que no lo conoce Humberto Reyes, servidor Humberto Reyes Ya está anotado para el Iron y todo Ya, ya estamos inscritos Fuimos como el número 8 Van a cambiar las condiciones Le van a dejar el agua a la presa O sea, un montón de cosas Pero es parte de la emoción de todo el torneo Que venga a practicar Que vengan a meterse en el deporte de kayak Que es muy... Muy... Muy relajante Muy... Muy padre estar cerca de la... Cerca de... De toda la... Del agua Cerca del agua Y de todas las condiciones de pesco En cualquier parte Hasta buena esa ¿Qué onda güey? ¿Qué onda güey? Nada ¿Y qué tal sacar una lobina en el kayak? ¿Otro rollo? No, 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 sacar una bobina Sacar una bolona en el kayak Es una experiencia Que qué bárbaro No hay como explicarle por qué Va bajando el agua Pero se va a poner mejor Esperemos Este... Haya muchas capturas Te da vueltas Te mueve Te jala para un lado Te jala para el otro No, no tiene... No tiene comparación La verdad que Desde que agarré el kayakcito Este... Pues ha sido otra experiencia Nueva de pesca Y no la cambio la verdad La primera práctica que hago Pero... Va a cambiar Vamos a... Vamos a encontrarlas Vamos a encontrarlas primero Y no voy a... Y a ver qué pasa Dijo Pero... Con muchos ánimos Y esperando que... Que sea este... Un gran torneo Todos los... Callaqueros Del Airo Kayaker Life Que se vengan a practicar Ya va a ser el torneo Los invitamos Pónganse las pilas Y vengan a practicar Aquí al mirador Raza Poniendo muy bien Están saliendo buenas capturas Saludos Raza Los invitamos Sonidos Raza Sonidos Raza O Platicas Sãoiel agree Gracias.